Servidores públicos de elección postulados por el Partido Acción Nacional, ya sea del poder ejecutivo o legislativo de los tres órdenes de gobierno, así como por los militantes del PAN, que sean servidores públicos designados en cualquier dependencia federal, estatal o municipal. Punto 2. Los servidores públicos cumplirán el presente código en el desempeño de su cargo y lo difundirán entre el equipo de sus colaboradores. Punto 3. Este código será un instrumento de evaluación del comportamiento del funcionario en el desempeño de su cargo. Está vinculado por los estatutos y reglamentos del partido y en caso de incumplimiento se procederá de conformidad con lo establecido en ellos. Punto número 4. Los servidores públicos ejercerán sus deberes con estricta observancia en las disposiciones legales aplicables y respetando el Estado de Derecho. El partido coadyuvará en lo que le corresponda para la aplicación de las sanciones que se señalen en la normatividad respectiva. Pasamos a los puntos que conforman el compromiso con su cargo. Punto número 5. Me conoceré en cada momento de acuerdo con los principios de doctrina del partido y encaminaré mis acciones a cumplir el programa de gobierno ofrecido a los ciudadanos. Punto número 6. Conoceré la naturaleza y la actitud de las facultades del cargo que me corresponde desempeñar. Me informaré y capacitaré permanentemente para cumplirlo con profesionalismo. Punto número 7. Ofreceré en la atención al ciudadano de igualdad de oportunidades sin discriminación alguna que pudiera dar lugar a trato diferenciado o preferente. Punto número 8. Actuaré con justicia en todo momento con voluntad permanente de dar a cada quien lo que le corresponda. Punto número 9. El cumplimiento de mi función brindaré atención cordial, pronta, diligente, expedita y respetuosa. Un servidor público es un mandatario. He recibido un mandato para servir, por lo cual todo ciudadano merece esa atención, tanto de parte mía como de mis colaboradores. Punto número 10. Observaré pleno respeto al equilibrio ecológico. Promoveré el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de mis acciones de gobierno. Pasamos al apartado desinterés e imparcialidad. Actuaré procurando el bien común, sin buscar intereses particulares y beneficios personales para familiares o amistades. Esto implica no involucrarme en situaciones o actividades que se impliquen un conflicto de intereses personales o familiares en mi labor como servidor público. Punto número 12. Me introduciré en el desempeño de mi responsabilidad pública con imparcialidad, respetando el derecho de todas las personas y rechazando cualquier procedimiento que privilegie de ventanas personales o de grupo. Punto número 13. Me haceder de utilizar información en mi beneficio propio, de terceros o parafíes distintos a los que son inherentes a mi responsabilidad pública. Punto número 12. Me introduciré en el desempeño de mi responsabilidad pública. Punto número 14. No aceptaré, ofreceré, ni otorgaré, directa o indirectamente dinero, dárselas, favores o estadas a cambio de la organización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las condiciones públicas. No realizaré labores de gestoría remuneradas a distancias del propio ámbito de responsabilidad o de otros niveles de gobierno. Punto número 15. Privilegiaré el diálogo y la concentración en la resolución de conflictos. El uso legítimo de la fuerza se limitará al mínimo, indispensable una vez agotados todos los recursos de negociación. A continuación, colaboradores y manejo de recursos. Aplicaré correcta, transparente y responsablemente los recursos públicos, evitando cualquier discrecionalidad o desvío en la disposición de los mismos. Los recursos públicos en ningún caso se utilizarán para campañas electorales. Gracias.